Los internos del establecimiento penitenciario de Potracancha estuvieron de fiesta, pues el pasado viernes decenas de parejas cedieron el sí, uniendo sus vidas hasta que la muerte los separe. En este acto de amor, el encargado de consolidar la unión matrimonial fue el burgomaestre Robinson Aguirre Casimiro, quien junto a los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Social y otros, y la Iglesia Cristiana Evangélica, organizaron este evento con la finalidad de formalizar la unión de decenas de familias. A su llegada, el alcalde fue ovacionado por los centenares de internos quienes participaron en este emotivo acontecimiento que llenó de alegría a numerosas familias. El alcalde, el doctor Robinson Aguirre Casimiro. Hoy en las entidades, vamos a iniciar la presente ceremonia. Durante la ceremonia, el gerente de Desarrollo Social, Piero García Díaz, resaltó la iniciativa del alcalde y todos los organizadores, porque son detalles que pocas veces se realizan a favor de los internos. La verdad que para nosotros es muy importante el de estar aquí, gracias a la voluntad de trabajo que tiene nuestro alcalde, don Robinson Aguirre Casimiro, que inmediatamente aceptó para que todos ustedes, estimados novios y novias, hoy se digan el sí del amor eterno. Qué importante de verdad esta ceremonia, ya que muchos de ustedes tienen sus hijos y hoy en día esos hijos van a tener una familia debidamente conformada. Por su parte, los pastores fueron los encargados de dar las palabras de reflexión y realizar las oraciones, honrando al divino Creador por el importante acontecimiento. Además, los pastores recordaron la importancia del matrimonio para consolidar una familia. Y a la vez, un saludo muy especial a nuestras autoridades, al señor alcalde que está con nosotros, y se está identificándose mucho con el pueblo cristiano también, cuando decimos amén. La Biblia dice que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando un impío gobierna, dice el pueblo jime, el pueblo llora. Así que nosotros damos las gracias al señor que, por lo menos tenemos una autoridad que también nos echa de menos a los cristianos, a los hijos de Dios. Lo único que sabemos hacer es buscar la pacificación, buscar la paz en medio de todo este terrible tiempo en que estamos viviendo. Porque son duros los momentos en que nuestra nación está siendo bastante o fuertemente golpeada, pero yo creo que hay una esperanza que nuestra nación cambie, y esa esperanza se llama Jesucristo. En su intervención, el burgomaestre Robinson Aguirre Casimiro, se ganó el aplauso del público, con las emotivas palabras con que animó a las parejas y a los internos, instándolos a seguir luchando, sin bajar la mirada. Solamente quiero decirles que mientras hay vida, las esperanzas continúan, no hay que desmayar, todos nos podemos equivocar, esta es la casa del jabonero, si no caes les balas, y para cualquiera es, para cualquiera, no debemos sentirnos limitados, por lo contrario, hay que animarnos cada día más, en rehabilitarnos, para mejorar, y algún día reinsertarnos a la sociedad, pero ya con ese claro ejemplo de servir a la sociedad. Yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que de aquí, muchos el día de hoy, saldrán con ese corazón alegre, de pedirle al Señor, decirle Señor, yo sé que me vas a dar una oportunidad en la vida, y estoy seguro que más adelante, voy a estar en la calle, al lado de todos mis familiares, para servirte Señor. Yo agradezco a Dios, por haberme hecho su instrumento, no sólo para trabajar, construyendo fierro y cemento, sino también para trabajar, mejorando la calidad humana, mejorando en el ser humano, eso es lo que no invierten las autoridades, a veces se olvidan de nosotros. Por esa razón, agradecerle fraternalmente a todos los pastores, que están presentes el día de hoy, y con quienes siempre trabajamos, hemos llevado unas actividades cristianas tan grandes en Amarilis, y estoy seguro que vamos a seguir continuando ese tipo de trabajo, y para mí va a ser un gran honor, el día de hoy, como decía, gracias Dios mío, por darme esa oportunidad, de ser el instrumento para declarar marido y mujer a tus hijos, que el día de hoy se unifican, para preservar todo ese amor, toda una vida. Agradecerles, hermano, por este momento tan maravilloso, y decirle a Dios que siempre nos proteja, que siempre esté a nuestros lados, y si bien es cierto, nosotros estamos restringidos de nuestros derechos, que Dios cuide a nuestra familia en la calle, que Dios cuide a nuestros hijos, que Dios cuide a todos nuestros padres, que en algún momento, llegará ese momento, de salir de aquí, para servir a la familia, para servir al vecino, y también para servir a la sociedad. Que Dios los bendiga, hermano, muchísimas gracias. Tras la ceremonia, los recién casados, se llevaron un bonito detalle del burgo maestre, quien, en muestra de cariño, les regaló una torta a cada uno de ellos. Esta actividad demuestra la sensibilidad social del alcalde Robinson Aguirre Casimiro, quien es uno de los promotores de la resocialización de los internos, ya que ellos necesitan de sus autoridades, para ser nuevas personas, antes de reinsertarse a nuestra sociedad. Robinson Aguirre Casimiro, alcalde.